¿Qué haces Rey? ¿Todo bien Pa? ¿Cómo andas amigo? ¿Bien? ¿Todo bien? Nada amigo, vinimos a Rosario Un ratito ¿A qué? A boludear Masa, pero acá en Rosario te agarran re loco y... Te guardan por donde tenete eh Si, si, voy a... ¿Tenés idea más o menos? Si, si, si ¿No vas a agarrar Bellaneda? No seas boludo No, no, tranca Yo lo guío Oro... Ah, vos conocés... Oro... Ella Rosarina Ustedes de donde vienen? Prima de él ¿Qué? Prima de él Prima... ¿Es tu primo? ¿Qué? ¿De donde venimos? Si Y de acá ¿De donde fueron? A Sabia Te vimos Ah, son ustedes, ir ahí Nos vemos bro Chau loco, no te jodemos más Nos vemos bro